detrás de punto com ¿Qué onda mi gente? Pues ya estamos de regreso aquí en detrás de punto com, transmitiendo desde Los Ángeles California para todo el mundo y un verdadero orgullo, honor gusto tener aquí a veces los canarios, razas, desde México, oye que pues volvemos primer sencillo Bueno, este es el primer sencillo, bueno es el corte promocional que traemos, que ya suena en radio Ya suena en radio, ya tiene como que será, como dos o tres semanas que ya está por ahí sonando en todas las radios, así es de que se los encargan mucho que lo sigan pidiendo por ahí a tu radio favorita. Ya se está colocando en los primeros lugares a la gente, muchísimas gracias Sí, sí, ojalá, ojalá Lo importante es de que el tema esté sonado, de que la gente se sienta identificado con él, que lo pidan en las radios de su ciudad, que lo pida ya está en programación, lo importante es de que esto salga para adelante y la gente sepa que siempre trabajamos pensando en ellos y para muestra un botón, una canción bien bonita Oye, que lo pueden buscar el video en YouTube, ahí lo pueden encontrar y si no lo encuentran, pues llame en a su estación de radio favorita y pues incluso aquí en detrás de punto com también se las podemos tocar, las canciones Sí, claro Y nosotros se las damos Es de ellos Sí, a ver, eso tiene un poquito de la rolita, ¿no? Bueno, una canción bien bonita Le voy a cantar desde el principio para que le agarren sabor Es una canción, escuchen la letra, eh A todos aquellos apasionados Y que gano si te tengo Si tú nunca me has querido Y que pierdo si te pierdo Si tan solo me has mentido Si tan solo me has herido Por ti gradué mi corazón en sentimientos Nunca me amaste De verdad, ahora comprendo El tiempo que perdí contigo es lo que siento ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, ¿dónde se grabó este, ese video? Se grabó en el Estado de México Bueno, en el Estado de México Nos dieron por ahí la oportunidad de grabarlo por ahí en una hacienda En el Estado de México, muy bonito Nos divertimos bastante, Chaparrito, ¿verdad? De verdad, bueno, sí Tú te divertiste más que yo Definitivamente, pues, el con la chava Sí, sí, sí El beso y todo eso Pero se le bajaron los humos, dijo, cuando le saca el tremendo pistolón ahí Oye, sí No, fíjate que tú, bien complicado Porque jamás me habían hecho besarme con la modelo ¿En serio? No, jamás me habían hecho Puro con el modelo nomás No, pudo con el modelo No, siempre, nunca nos habían hecho Y que me hacen Y ya te imaginarás ahí en la casa Ya te imaginarás Se puso verde la cosa La cosa Sí No, pero siempre tratamos de ser profesionales También ellos fueron muy profesionales Así es Y nos sentimos muy a gusto con ellos Y la gente está aceptando bastante bien el video Oye, sabemos el género que traen, la neta Muy light, muy chido, bien fresco acá Que sí, antoja escuchar a veces esos canales una y otra vez Pero en México, pues la violencia como que rebasó Ahora sí que todo Los límites Fronteras, leyes El gobierno ya no puede con el crimen organizado Está pesado Ustedes viven allá ¿Cómo es vivir en México ahorita en la actualidad? Bueno, pues yo pienso que hay Es que depende cómo vivas, ¿no? Depende cómo vivas Nosotros nos dedicamos 100% al trabajo A nuestra profesión A lo que hacemos día a día Nuestro trabajo profundamente lo amamos Hay gente que, bueno, pues si se dedica a ciertas cosas Es obvio que tiene problemas A nosotros, afortunadamente A la organización Betos y Scandarios No nos ha tocado ver de cerca Todo lo que se transmite en radio y televisión Noticias y todo eso Obvio que hay programas amarillistas De todo existe en lo que es la farándula Y el medio de comunicaciones A nosotros, como ya te lo he dicho antes Nunca nos ha tocado A nosotros de repente que por ahí dicen Que piden cuotas Y que te quitan el dinero Nunca nos ha pasado a nosotros Esperemos y que nunca nos llegue a pasar Porque el día que nos pase Bueno, pues vamos a Hay pañales Hay pañales y todo Hay que ir a buscar un buen Este, fajo de pañales Así como ya lo dijo aquí No, pero Pero de que el gobierno no hace las cosas bien No hace las cosas bien Eso ya sabemos, ¿verdad? En México es muy Es muy lamentable eso del gobierno Pero fíjate que a veces no es tanto lo que dicen O sea, a nosotros vivimos en el estado de Michoacán Y que entre comillas Este, más violentos Pero fíjate que a nosotros nunca nos ha afectado Siempre andamos trabajando para acá, para allá Y nunca Yo creo que el que anda mal, mal está Y nosotros nos dedicamos a hacer música Cantar a la gente Y la gente sigue viendo los bailes Tenemos bastante respuesta viendo la gente La gente que se dedica a trabajar vive feliz Vive a todo dar Lo único que sí Nos ha mermado Ha afectado un poquito a lo que es Nuestra profesión Es de que en los bailes sí se refleja Menos gente Pero todo, todo manipulado O vaya, es todo a causa De todo lo que se difunde En televisión y radio Es obvio que la gente, bueno, pues de repente La violencia, el vandalismo Ha existido toda la vida Donde quiera Sí, yo pienso que todo esto Con los grupos musicales y más Con el género regional mexicano Que es al cual ustedes pertenecen Se vio desde la muerte de Valentina Elizalde para acá Aunque recordemos que pues Obvio mataron a Chalino Sánchez Este, bueno Adán Adán Pues Sergio Gómez Ajá Por aquí hay un artista estadounidense También lo mató ¿Cómo se llama? El Beatles No sé qué Bueno, pues eso fue un fans Ya nos remontamos a Llegamos a lo mismo El punto es ese O sea, que desde entonces Ya viene toda la violencia Sí, sí, sí Simplemente que ahora Que los corridos se pusieron Más de moda Porque pues antes Los corridos eran de que Mataron a Rosita Alvarez Y que de 300 balazos Ahorita son 500 balazos Y te mucho la cabeza ¿Me entiendes? ¿Ustedes creen Que los crímenes Que la violencia Que hay en México Es a raíz de Esos nuevos La nueva cara del corrido O todo el movimiento alterado Que se está Que bueno Que ha estado entre nosotros En la sociedad Fíjate que influye mucho Lamentablemente Y no debería de ser así Pero bueno Pues entonces Hay gente con Con mentalidad muy débil Que se mete en el personaje Del corrido O a veces que dice No, pues que yo soy Juan Camanei ¿Te crees Juan Camanei? Y eso es Es muy lamentable Hay gente que llega A cometer ciertos Este delitos Influenciado Por lo que Por una película Vaya Si se avienta De un edificio Porque me siento superman ¿No? Entonces Pues sí Sí, yo creo Que tiene mucho que ver Tiene mucho que ver Las letras alteradas Las letras Este Con mucha violencia Que hoy en día Se viven Pero En lo personal Mi más Grande respeto Para todos aquellos Músicos Que se dedican A hacer ese tipo de música Todos tenemos Necesidad De comer De subsistir En este mundo de música Y para todos Hay público Lo único que sí Pediría Vaya A todo aquel Que escuche Ese tipo de música Bueno, pues que la escuche Con mucha responsabilidad Y que bueno Pues no se meta tanto En el personaje Y con mucha inteligencia Yo pienso que Toda la música Todo lo que es la música Es bello Es belleza Pero hay que ser inteligentes Hay que actuar De la manera De escuchar un corrido Y pues está bonito A mí también me gustan Este tipo de corridos Yo los escucho En mi carro Yo en el carro Me ando echando unas Y me brinco También Unas 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 Y manejando Como le haces Y también Y también me divierto Y disfruto de sus canciones Pero yo creo que Hasta ahí Nunca hay que rebasar el límite Porque sí En mi pueblo Está muy pegando mucho eso Y la gente La gente se siente Ellos Andan alteradas Claro Y te voy a decir Te voy a ser bien honesto Yo soy fanático Del movimiento alterado Este Tengo la oportunidad De ser muy buen amigo De muchos de ellos Que cantan Corridos pesados Y este Pues vaya Movimiento alterado Que es diferente Gerardo Ortiz Es uno de los que Más me gustan De los que más Ha pegado Dentro de este género Y recibió Su buen susto Que incluso Este Fue causa De que uno de sus familiares Falleciera Si a ustedes Obviamente Nadie está Nadie está Exento A que les pase Algo así A ustedes les han ofrecido El cantar Para alguien Dentro de algún Personaje de la mafia Como Directamente Que diga Venga Sabes que Vente A una fiesta A una fiesta Mira nosotros Hemos tocado En fiestas privadas Obviamente Nosotros no preguntamos Nos Nos contrata Un promotor Vaya Va Muchachos Cuanto cobran Se hace Con Con El El dueño De la agrupación Que nuestro Mánager Y no pues Cobran tanto Pero Pero nunca Hemos sabido Que directamente Sea para uno De los grandes Capos O algo así Y además Bueno Nosotros en lo personal Hemos tocado En bodas Vaya Vaya que El costo De la agrupación Pues está En México Pues un poquito Caro Y no cualquier Persona Puede Puede Este Solventar Sí Rentarlos O que no los llevas Vaya Sí Llevarnos 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 Y bueno Pues entonces Las personas Que nos contratan Obviamente Es con una Solvencia Económica Pues muy buena ¿No? Obviamente Que no No nos agarramos Preguntando Oye primo ¿De dónde sacaste? ¿A qué te dedicas primo? De dónde sacaste El billete Llegamos nosotros Y tocamos Y Y Tan tan No preguntamos nada O sea ¿Qué tal si preguntas? Oye Oye ¿De dónde sacaste El dinero Para Mira Este ¿Quieres comprobarlo? No ¿Sabes qué primo? No Como una Una frase Que me dijo Un compa Dice Dice Oye ¿A qué te dedicas? Mira Te contara más Pero te tienen que matar Oye Esta está buena ¿Eh? Te contara más Pero pues no vas a tener que morirte ¿No? Porque vas a saber mucho Así es que no No les pregunten ¿Eh? Porque pues oye Definitivamente Sí, sí, sí Sí, no preguntamos Llegamos Hacemos nuestro trabajo Tocamos Y Y Nunca nos ha pasado nada O sea que Pues sí Nos tratan re bien En todas las fiestas que vamos Oye Una cosa que Nosotros también grabamos corridos ¿Eh? Nosotros Grabamos corridos Sí, grabamos corridos Grabamos corridos Por supuesto la gente que ya compró nuestros discos Que sabe nuestra historia Grabamos corridos Pero corridos Corridos Hemos grabado corridos La hay corridos de Nosotros lo decimos Sancho corridos Sancho corridos Grabamos tres temas Cuatro Cuatro corridos De que El muchacho se vino pa'l norte Y allá el Sancho estaba disfrutando Y No, es que recordemos Que la cultura mexicana Los corridos Dentro de la cultura mexicana Son justamente eso Historias cantadas Sí, historias cantadas A hoy en día Lo que está pasando con el corrido Es que se están Inventando historias Este Ficticias Sí, sí, sí O hazte cuenta Como que meten a Transformers Que se pelean con los sicarios Así, ¿cierto o no? Sí, ya, ya Mucho Y está muy bonito Porque la otra vez Escuché un corrido por ahí Y que No, mis respetos Para los compositores De verdad Mis respetos Tienen una La historia del principio Al final Bien Estructurada Y más te sorprende De saber De quién viene Quién la compuso O sea, algo que a mí me gusta saber Es quién compone esas letras Bueno, porque yo compongo Canciones Entonces El otro día yo escuchando un tema Les pregunto Oye, ¿quién compuso esa canción? Una canción que habla de muerte De que te voy a matar No, un chavito de 16 años Entonces digo Wow, ya es talentoso Ahorita dile a un niño Que canción quiere Y ya no quiere las mañanitas Quiere 500 balazos Fíjate que es muy curioso Mi hija tiene 3 años Y ya Y me dice Pa, ponla de 500 balazos 500 balazos Yo no puedo Para que veas O sea, ni sabes lo que significa Pero el ritmo de la música Está padre Está chilo Sí, bueno, yo pienso Que influye mucho La mercadotecnia Y si te escuchas Constantemente en la radio Y televisión Pues es obvio Que se te va a meter En la cabeza Y vas a venir cantando Hasta, no sé Alguna de cri cri O lo que quieras Definitivamente Definitivamente, ¿no? Pues estamos aquí En DetrásDe.com Raza Vámonos a un comercial Y ahorita regresamos Con Betty y sus canarios Que ahorita nos van a cantar Una de las canciones antiguitas Solo aquí En DetrásDe.com Habla Habla Habla